Mejor que un rico caldito de gallina o una sopa criolla. ¡Abravo! ¡Atenido bien! ¿Tu sopita? Gracias. ¡Atenido bien! Ahora vamos a ver en la siguiente nota a Alejandra Baygoria, que nos comenta un poquito que ya está a puertas de irse a vivir a su nuevo departamento. Ahorita vengo señora, miren la nota. Alejandra Baygoria celebra que pronto estrena nuevo departamento. Tú sabes cómo es ese rubro, son bastante incumplidos también, jalón de orejas. Te dicen un día, van otro, falta esto, falta el otro. Y la verdad yo prefiero mudarme cuando ya esté todo listo. Yo podría mudarme, pero va a faltar un montón de cosas. En verdad prefiero mudarme con todo ya para que esté bien ordenado. O sea, yo soy bien como planificada. ¿Qué te dicen? O sea, ahí no, ya se hubiera mudado ya, pero yo soy más ordenada, ¿no? Como que quiero las cosas como que estén listas. Y me dicen, espero porque no quiero entrar y ver que una puntita no está lijada. O sea, soy como maniática, perfeccionista. Pero ya esta semana que viene nos movamos sí o sí. La combatiente no le cerrará las puertas a nadie a su estreno. Cardoso, Rosángela, Onelia y Mario estarán invitados. Rafael Cardoso de repente. Sí, Rafael puede ser, pero para que haga la parrilla y para que le hagan los platos. Para que no, que esté ahí ocupado. Ocupado, ocupado. Rosángela. También Rosángela, no hay problema. Yo no tengo problema con nadie, en verdad. No tengo problema con nadie. No hay problema. No. Y Onelia. También, si quiere venir con Mario, también, que vengan los dos juntos por uno. No por uno. Yo no tengo problema. Una cosa es la competencia y otra cosa es aparte, ¿no? O sea, tampoco es que sea mi amiga ni nadie. Yo con Mario también tuve un percance hace poco, pero... Normal, ¿no? No hay problema. Si nos tenemos que juntar, nos juntamos, ¿no? Lleva más de una década dedicada a su empresa. Alejandra sabe que el crecimiento de su emprendimiento se lo debe a todo su equipo de trabajo. Lo deja de incentivar a su gente. Que hoy día me tocó comprar ya todas las telas para la campaña navideña y año nuevo. O sea, estamos recontra adelantados. Así que he venido a elegir las telas y obviamente llega la hora de almuerzo. Y pues, ¿qué mejor que un rico caldito de gallina o una sopa criolla? ¡Adiós! ¡Adiós! Tu sopita. Gracias. Para mí y para ti, gracias a tu sopita. Bueno, Ale, lo prometido es deuda, ¿no? Sí, les he traído sus calditos ahí para comer, obviamente, porque siempre, ¿no? Y he dejado también algunas tiendas de compañeras de aquí, de la Galería San Pedro, para compartir, pues, ¿no? Con los emprendedores que a veces ni almuerzan, pero están en sus tiendas. Ya lo he vivido, ya lo he vivido. Bueno, ¿qué tal le sale? ¿Qué? Es una bella persona, muy buena. Como cualquiera una persona, muy corriente. Buenísima. Sí, es buena persona. Jessica, ¿cuántos años tienes trabajando conmigo? Trece. Trece años. Y señora Ruiz, once. Once años. Para que veas cómo la gente se queda conmigo, ¿verdad? ¿Verdad? Por algo es. Reconoce que ha tenido muchos obstáculos, pero ha sabido sortearlos. Quince años. Quince años recorriendo las calles de Gamarra, así que nadie lo conoce mejor que yo. ¿Cuál ha sido el secreto para que tú permanezcas? Porque hay mucha gente que figura que han aparecido con negocios, pero después ya no están. Tú eres una de las que siempre... Sí, para mí lo que prevalece y lo que te hace es mantenerte en el tiempo. Uno es no rendirte y dos, siempre tener tu sueño y tu meta marcar en la cabeza. Yo siempre me despierto diciendo que lo tengo que lograr, lo tengo que lograr. No me importa cuántas trabas se me pongan encima, yo lo logro. O sea, es cosa que me propongo gracias a dos hasta el día de hoy lo he logrado. Me demoro a veces, pero lo logro, porque yo creo que las metas en la vida y los sueños están para cumplirse. Pero para que sean cumplidos, los sueños no llegan gratis, los sueños se trabajan. Gracias. 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 Gracias.